¡Hola amigos! ¿Cómo está? Mi nombre es Zenifron, tu vituber Calidad Presa. Y hoy vamos a reaccionar el audio aterrador de Netflix por parte de nuestro gran y poderoso estudiador, el señor Rob Robson. Más que decir, ¡comencemos! Hace tiempo mencioné de pasada este tema. Demostré una serie de videos muy extraños, difíciles de localizar, que se encuentra en los anales de Netflix. No cualquiera puede acceder a estos metrajes. Son muy extraños y durante años han sembrado dudas en la gente. En uno, aparece un hombre haciendo un manifiesto sin sentido. Aparecen además filmadas distintas localizaciones. Amén de Tomás Inconecto. ¡También está esto! ¡También está esto! Un artículo en internet elucubró que estos videos, que están colocados uno tras otro como si fuera la temporada de una serie normal de Netflix, son pruebas de video y sonido que la propia plataforma subió. Pruebas de video y sonido que se les olvidó borrar y cuyo exceso fue descubierto por un curioso. Pero hay gente que afirma que estos videos extraños e inconexos no son ninguna prueba de la plataforma. Dicen que es absurdo que hayan mandado hacerlos para ese propósito. Algunos afirman que un hacker ajeno a Netflix logró subirlos. Otros, que un ingeniero de la propia compañía, por alguna razón, los colocó ahí. Y que para no sembrar teorías conspirativas, la plataforma, una vez que supieron lo que pasó, decidió dejar los videos pues, al fin y al cabo, estos son inofensivos. Sin embargo, a principios del año 2018, surgió un rumor, casi desconocido, de un video que, en realidad, no es tal. Es más bien un audio en formato de video. Pero, ¿cómo logró alguien acceder a él a través de Netflix? Dicen que gracias a un código que consiguieron en una página web. Hay algunas personas que saben esto. Otras, no. Si perteneces a ese último grupo, te informo algo interesante. Existen páginas, y las puedes buscar ahora mismo, que te ofrecen códigos de Netflix, que se supone que la gente no debería tener. Estos códigos, que se colocan a través del control remoto de tu televisor, desbloquean cientos de películas y series, que no están disponibles en tu país. En pantalla, estás viendo una de esas páginas web, con instrucciones precisas, en inglés, sepan disculpar, de cómo hacer esto. Esta, es solo una de muchas páginas similares, a través de las cuales, miles de personas en el mundo, navegan todos los días con la intención de, así sea de modo ilícito, ir mucho más allá de lo que les ofrece localmente, la plataforma de Netflix. Cierto, vamos a ver por qué. La persona que accedió a este video y subió a internet, dijo que consiguió el presente metraje haciendo pruebas de códigos al azar, hasta que finalmente apareció, y que cuando lo escuchó, se le heló la sangre. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Por favor, sube el volumen. Vamos a subir el volumen, señores. Vamos a ponerlo. Sí, ahí también. Vamos a escuchar esto. Vamos a ver qué tan aterrador es. Dudo que tal vez sea demasiado, pero puede ser interesante. Vamos a ver qué tan aterrador es. Vamos a ver cómo se quedó con el volumen. Vamos a ver qué tan aterrador es. Vamos a ver qué tan. Vamos a ver qué tan. ¡Suscríbete al canal! Y No 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 Una duro la vaina Por 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 Car Narcos Narcos escuestrando gente Hay otra historia con respecto a la grabación que acabas de oír La fuente cuenta que un guardia de seguridad De nombre Cody Erikson En Utah, Estados Unidos Lo escuchó en una banda abierta de radio Pero el otro origen dice que fue extraído directamente de un código de Netflix El cual ya fue dado de baja Angloparlantes que han escuchado este audio Coinciden en que suena completamente real Algunos creen que es una llamada al 911 Editada y subida por un hacker a Netflix Otros afirman que tiene un origen mucho más siniestro Y no resuelto ¿Quién sabe si alguien entre ustedes Logre colocar un código que les muestre algo En Netflix ni más ni menos Que hasta ahora solo se puede conseguir En la web web Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo Verga cagadísimo Como estos videos en arco Whatsapp de vez en cuando Que No entiendo Whatsapp Te envían una foto tuya y te banean Te banean un mes Una vaina así Porque Ay no Esto es contenido inadecuado Pero un narco te envían una decapitación de un narco Y Ni a palo Ni a palo Ni a palo va sin costo Bueno amigos Gracias por este video conmigo Suscribanse al canal por favor Para más reacciones Pude ver que los últimos dos videos tuvieron bastante recibimiento Muchas gracias Te los agradezco No más pensé que uno de estos videos volvería a pasar Es decir Pero no Sin más que decir Yo soy Zenith From TubeTuber Calidad Precio Y nos vemos